Yandel ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Las morras! ¡Las morras! Tres, dos... Mi nombre es Jorge Hernández, estamos aquí en la esplanada de los sultanes A unos minutos de que empiece el evento de Yandel Bueno, mira, ya viendo la racita, ya va llegando, mucha racita buena Estamos aquí con mi compadre César César Ramírez, ¿qué onda es racita? Pues aquí estamos en la esplanada de los sultanes No, carnal, es que me llevo una cerveza ahorita un chavo de acá Y pues vamos a hacer entrevistas, carnal, ¿verdad? Entrevistas, hay que entrevistar a toda la racita Ver cómo está el evento, todo bien Ya mucha cervecita, todo bien Y pues hay que aganchar, tú sabes ¿A quién vamos a ver, carnal? ¿A Wisin? Ah, no, venimos a lo de Yandel Bien Y seguimos, esto es Mandes TV, no se vayan ¿A quién vienes a ver? A Yandel, nada más ¿Cuánto tiempo esperaste en la fila para entrar? ¿O vienes al vivo? ¿Qué onda? No, llegué a las tres y media Ah, vienes con toda la actitud, vienes dispuesta a perrear, no sé Entonces... Ey, racita, esto es Mandes TV, hay que entrevistar a estas chicas de Prudence Ay, pues también Ey, amiga, ey, ¿qué onda? ¿Los van a usar o qué? ¿Los van a usar o no? Ey, pues venimos a agancharnos, hay que estar bien Ey, amigo, esto es Mandes TV, unas palabras para Mandes TV Sí Aquí vemos divertidos y a... Y a... ¡Excelente! Un saludo a toda la banda de caerita A toda la... Vamos con la de Prudence, chicos, vengan Dale, dale ¿Sí sirven? Sí, claro que sí Ah, excelente No, 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 exactamente donde lo estoy viendo, ¿verdad? Protegiendo a todo Monterrey Para que no queremos huercos regados, en ninguna parte Ok Nada mal, oye, ¿me podrías regalar otro? Es que pienso usarlo como dos veces Ey, racita, pues aquí seguimos en el concierto de Yandel Bueno, aquí estamos viendo a muchas personas que ya se están reuniendo Y la gran cantidad de personas Y aquí seguimos, racita Bueno, vamos aquí a entrevistar a una personita, déjame ver ¿Qué onda, amiga? Ey, amiga, ¿qué onda? Aquí estamos, saludos para el canal No, no quieres Bueno, aquí estamos con una niña Hola, amiga, ¿cómo estás, amiga? Bien ¿Cuál es tu nombre? Manali ¿Qué onda, Ani? ¿Cómo te la estás pasando? ¿Qué onda? Bien Bien ¿Qué onda? ¿Pasas por ahí hasta abajo o no? ¿Qué onda? Excelente, amiga ¿Y tu mamá? ¿Dónde es tu mamá? ¿Aquí está tu mamá? Ah Aquí está, es tu mamá la de aquí, ¿verdad? Sí ¿Cómo está o qué onda? ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Cómo se la está pasando? Bien, muy bien Excelente, ¿de dónde viene? ¿De aquí de Monterrey o de fuera? De Santiago Excelente, viene de Santiago Saludos para más de Stevie HJ DJ TIJ J TOppen J Jonatan ¿Qué onda, J конечно? J Manny Méndez, la de MC Davo, Contrasecan y la de Smoky. Esto es BadNestTV. ¡Excelente! Estamos con una amiga. ¿Cómo te la estás pasando? De lujo, de lujo. ¡Está excelente! Oye, ¿cuál es tu canción favorita? Una canción, la que sea. Racita, seguimos en el concierto de Yandel. Mi nombre es Raúl Regalado. Seguimos aquí entrevistando a la raza. Oye, amiga, ¿qué tal te la estás pasando? Está bien. No, no, no quieres. Está impresionante el ambiente. Amiga, ¿qué tal? ¿Cómo se la están pasando? ¿Qué piensas de este concierto? ¡Cobra! Y seguimos aquí en el concierto. La mente está espectacular. Aquí estamos con mi compadre. Compadre, ¿cómo te la estás pasando? ¡Excelente! Eso que todavía no sale y que vengo a ver, pero estamos aquí con todo el perreo a todo lo que da. ¿Vienes acompañado o vienes solo? ¡Vengo acompañado! ¡Vienes acompañado! ¡Y para la próxima te buscas quién! Pero, amigo, ¿a quién vienes a ver? ¿A Yandel o a quién más? A Yandel. Yandel o más nadie. ¿Qué te pareció la organización del evento? Porque todos estaban aventando en la fila. Bueno, yo acabo de llegar. La verdad, sí, acabo de llegar. Y a comparación, pues, va bien. Va muy bien hasta hoy. ¿Cuántas chaves llevas, carnal? ¿Cuántas chaves llevas? No, voy empezando. ¿Vos empezando? Pues ahorita empezamos los dos, no hay problema. Nosotros empezamos, no hay problema. Bueno, carnal, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Esto es el concierto de Añetel. ¡Chip! Ay, racita, estos mandes TV. Oye, aquí estamos con unos compañeros. Ay, ¿cómo se les están pasando? Muy bien. Esperando a Yandel. Esperando a Yandel. ¿Qué tal con DJ Cobra? Perfecto, todo perreo, lintento, hasta el suelo, bien duro. Bueno, ¿cuál es tu canción favorita de Yandel? Candy perreo. ¿De Yandel o mío? ¿De quién? ¿De Yandel? Encantadora. Ah, ok, a ver, cántame un pedacito, un pedacito. Na-na-na-eh, na-na-na-oh, na-na-na-eh, na-na-na-na-eh. Ella te da lo que me tapa, se me hace como pasa la cabeza. Va ser que yo me da la cabeza por ti, tú la pierdes por ti. Te deseo, te desea. Va ser que yo me da la cabeza por ti. Debes saber que yo no soy una mirada, que pude ser de pan y se huele por ti. Ya también sabré que todo no me pasaba, con nadie más te que hace mucho tiempo. Oh, véname esta noche, que la camina. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en el concierto de Yandel. Aquí estamos con un gran carnal, Jason Heredia. ¿Cómo estás, Jason? Todo bien, hermano. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos pasándola, pero bien chido, como se dice. Y de mi lado derecho tenemos a... Winston. Este es un buen Winston G. Representen con los sueltos. You know what we do it. ¿Qué onda, carnal? ¿De dónde viene o qué? ¿Hablo español o nada más inglés? Sí, comprendo español. Hablo español bien y de Inglaterra, man. Excelente, carnal. ¿Cómo te lo pasaste aquí en Monterrey, en el evento de Yandel? Amazing. Es increíble. Los regios siempre traen fila, siempre traen... Está bien, hermano. O sea, dar gracias a la gente que lo hizo en la producción porque invitaron muchos grupos locales que muestran su talento, su música. Y nosotros fuimos uno de ellos, los sueltos live show, que ahí estamos pegados. ¡Gracias! ¿Qué sientes de regresar a Monterrey? Súper contento de estar aquí en Monterrey. Creo que eso está rotado de gente. Me siento muy feliz porque para eso es que uno trabaja todos los días. Y sorpresas en el escenario con tu hermano, ¿no? Así es. Mira, yo tengo un gran espectáculo, se lo van a disfrutar. Con todo mi equipo, con baile, con toda mi banda, voy a estar cantando canciones de las nuevas, canciones de la vieja, de toda mi historia. ¿Qué más viene para ti? Mira, estoy trabajando ahora lo que es mi tema de cantadora, que es mi sencillo, del disco de Dangerous, que está en la calle ya, así que rompiendo récords, gracias a Dios. Sigues hacia adelante, creciendo como la espuma, muy rápido. Así es, amen. Gracias, papi. ¿Y nos acabas de firmar un muy importante con Jason? Eso es así. Acabo de firmar un contrato con Rock Nation, con el boss JC. Estoy súper emocionado porque para mí esto es una gran oportunidad. Creo que ellos tienen una plataforma muy fuerte, que me va a ayudar a mí a crecer como artista más de lo que ya he hecho. Así que me siento súper feliz de estar ahí en esa compañía. ¿Cómo te ves en un año, Yandela? Respaldado por esta compañía, claro. Pues mira, me veo haciendo cosas fuertes y cosas grandes, así que... te gustaría olimpiadas mundiales. Así es, así es. ¿Es lo que está en tus metas próximamente o qué es lo que tiene Yandela? Lo que venga, lo que venga. Estamos ready para lo que venga. Estamos preparados. ¿ya han dado muchos los reencuentros? ¿Nada, hasta ahorita nada con Wissing nuevamente? Por ahora estamos bien enfocados en lo que es la carrera de solista. Ya, pues, tú sabes, no descarto eso. Muchas gracias. ¿Vas con J Balvin en la voz? Eso es así. No, todavía no se sabe, pero estamos ahí. Estoy trabajando fuerte con J Balvin y acabo de grabar un tema para su disco y vamos a hacer muchas cosas juntos. Perfecto, muchas gracias. Gracias. Mira, gracias por estar aquí ustedes. Sin ustedes nada, de verdad. Y mira, bien contento de estar apoyando aquí al Brother, que es una noche exitosa y estamos aquí acompañándolo y dándole las gracias a la gente mexicana que siempre nos tiene un cariño inmenso y bien contento, de verdad. Luchar para lo de uno, de verdad que sí. ¿Tú género va a ser urbano? Género urbano, el reggaetón, lo que me gusta hacer, de verdad que sí. Miguel, cuéntanos un poco más de tus nuevos proyectos. Mira, viene mi disco, Alto Rango, tengo un tema ahora que es el nuevo sencillo que se llama Cadera, la gente lo ha apoyado ya súper brutal, tiene tres millones, salió hace dos o tres meses atrás y ya la gente ya está gustándole lo que estoy haciendo y creo que en verdad estamos en crecimiento y viene Alto Rango por ahí, filmamos con Sony una disquera súper gigante que es un paso bien bonito empezando en mi carrera, vienen muchas cosas, espero que esto sea el principio nada más. No, gracias a ustedes. ¡Llamen, llamen, 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 llamen. La boca me calentó, dura, dura, dura Y con la lectura de su red No tengo que darme su vida y se me pongo por favor Lo mismo es la repeta Cuando le pone calentura se pone inquieta Esa dura, 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 dura por la faceta No hay casi lo que tiene pego, lo tengo en la venta Y me despego, no me tengo más A ella le encanta, no me lo meto Y se aprovecha esa bandida Pero yo sé que está aquí, me va dando que yo pida Y me le pegó, no me lo meto A ella le encanta, no me lo meto Y se aprovecha esa bandida Pero yo sé que esta noche me va dando que yo pida Durra, dura, 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 dura No hay casi lo que tiene pego A ella me calentó, dura, dura, dura Y con la lectura de su red Ella dijo, eso no puede ser Para mí es un placer Por no ser de una bulla No hay casi lo que tiene pego Y salimos a solas, permítame Yo te convenzo, mandamos tiempo aquí, aquí, aquí No ha pasado nada y los nervios ahora me hacen reír Ya que cuando me hablan no te quieren despedir Y no me conformaré Por mirarte en la mano Ya me late pa' llevarte A lo gris y moriar Si se nos da Y salimos A solas permítame Siente el ritmo Sigue visitándome Yo te convenzo Matamos tiempo aquí Aquí, aquí, aquí Escúchame Con el cerebro Me quemaré A un lugar donde tú no podrás escapar Escampar A una esquina donde te he nacido Acaricen y yo me haré oído No sé qué niña es lo que me provoca Porque para mí no existe otra Abrázame 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 Júri Júri Sigue Júri ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!